Hola colegas, hoy les voy a decir que voy a hacer un nuevo video dando los repiques, pero sin la esquina eléctrica, porque ven, no estoy porque tuvimos un error, bueno tuve un error con el motor, porque además esto, la esquina estaba así, y cuando lo moví estaba así, y yo luego otra vez paso, y si lo prendo otra vez pues, lo bueno es que, quien no se mueve, porque así debe de quedar la esquina, y ven, y si lo pongo a mi dedo pues, gira mi dedo, y pues totalmente no era nada malo, eso fue un misterio. Listo, y pues bueno, esos son los que les voy a decir, y voy a dar un repique, pero sin la esquina eléctrica, porque ya les dije, y pues, y luego, luego voy a colgar, bueno no, luego voy a hacer una cuerda de la campana mayor, y de la segunda campana mayor, que totalmente es, este es el video, eso es de la segunda mayor, y la campana única de la que es la mayor, es esa, porque además fue el más grande, y pues, pues espero que les guste, no se los vayan a olvidar dar la campana, y pues totalmente, adiós.